Un beatbox Un beat Ruido para que suene los pibes, dale Re sincronizado Azteca ¡Oh! 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 Hablan de rimas y ahora viene la avalancha Yo tengo la flip de eso y el 10 en esta cancha Tu familia era judía y eran todos jabones Tanto que tu vieja me chupaba la pija y es un quitamancha Ven ahí con todos los berretines Demasiada cancha de huerto y con pojotines Alto tarado quiere subirse a todos los rines Y se piensa que gana contra guachines ¿Te consideras un guachín? Te enseño de G.R.A.P. Se queja del berretín Y copiar a Teo hace bien ¡Oh ya! Vienen a la mente de que se ven muy buenos En el momento pronomando mi terreno Si son rimas obvias Por estar en su terreno Barriando a todos que son la copia Yo no soy terreno, tampoco soy tan bueno Pero escucho a G.R.A.P. Se muere el momento y abalanzo Ya dijiste dos veces pelotudo Por eso yo te ayudo Vos te vas en el descuido Claro que dice que se abalanzo Que soy un descanso Porque en la compa yo te gano Los nidos Última Amor para el silencio y el sonido Lo que yo te aprecio en el nido Es el eso de lo que es conforto Sacá el cigarro Métételo en el orto ¡Tiempo! ¡Aplausos! Arranca Chavo Un beat bot 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 ¿Por qué no se sabe? ¿Dónde está el aire? Un beat de mi rancho con mi talento El hecho de rimar Pero a los cuatro vientos Siendo bien el tempo Este es un tarado Mira tú y no quiere hacer su doble tempo ¡Tengo el estilo! No tengo la habilidad Voy a matarte tranquilo Yo tengo la cualidad Esto solamente que sombría No se cree sonriar Porque cazan el flash Anda para allá Vamos a hacerlo corta Y solo que se opaquen Si Doble tempo de estreno Con la cara del knuckle Al lo carado Vamos a hacer que se destaque Y que si no rima se opaque Con la cara del knuckle Con la cara del knuckle Él no es como yo Él no se da tanto saque Mi estilo no mantiene Es que la voz te deja encaque Es que lo grita al igual Solamente es que te maten un beatbox Yo no me doy tanto saque A lo saque Lo doy a vos Son son Un mortal contra este dios Que habla demasiado Un rapero al ser dos Hey pero no tiene este estilo que es sombrío Son solo hijo mío Y vos tenés simpleza Yo estoy de la cabeza Tu rap es sombrío Sé mi dios Porque su tío le reza Aplausos 1, 2, 3, 2, 1 Replica A la ceja 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 Dale guacho ruido Si no le dan la cota armada Dale Oh Oh Díselo A la ceja le doy vino Oh 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 33 de tanto Te canto falto el rido Vos vas a perder Mi fridez es un descuido Vos solo tenés problemas No compares a la crema De la crema Con este buen este cocido Entonces solamente que Quiere remar como queremos los pibes Pero ya no se comporta La crema es como la piola O como el que se hace el piola Porque los piolas se corta Chupame la pija Que me la corres del ría Y encima dice acote Como si fuese poesía Este chabón es tan pelotudo Que fue al Bajo Flores Y le preguntó La nota de paso A la gendarmería Este chabón es un tarado Este chabón es un tarado A mi que me dice Que yo voy al Bajo Flores Voy al Bajo Flores A ranchar con Lautaro Ay son re malo Lautaro ¿Quién lo conoce? Mi estilo es tan real Que la el freestyle Si la descoce Ve que la mintieron Yo también le pregunté La nota de paso Un trance Y me dijo Dos por cien Estos tarados dos por cien Sería tres por diez Si lo comocito de Liniers Alto tarado lo sabes No, no lo se Mi estilo te fragmenta Yo hago este freestyle en animal Si que lo intenta No te creas real Por ser noventa Tres por diez Treinta Me la llevas en casa No se me la y Te la respondo Si me barbado No sabes ni lo que criticas Pero bueno Tres por diez treinta Dos por diez veinte Uno por diez Azteca Los chupos vuelan, los chupos se corrijan, si van a gritar eso, entonces chupenme la pija. Solamente que me preso, un viaje en luna ahora para que te griten eso. Es lunacote y espero que no se asombre, dice no me quitan o chupenme la pija y se dio cuenta que todos eran hombres. ¡Alto puto, este asombre! No sé quién es el de bocado, todos eran hombres y vos me sentiste salvado. ¡Alto guachín está re violado! ¡Un bovito refugiado! Dice que yo no me siento zarpado, vos sos un tarado, andá para allá, que la vas para allá, yo no soy un refugiado. ¡No puedo ser tarado, sino porque te ubico y soy un deshubicado! ¡Bata, que sos deshubicado! ¿Y ahora quién te comiste? ¡Al Cristian de Lugano! ¡A mí que soy un tarado! ¡Un guachito en mal pareado! ¡Al Cristian de Lugano! Yo no estaría tan seguro. ¿Quién es el Cristian de Lugano? A mí no me ceban esos flas de los mambos guachiturros. Mirá, encima se siente bueno, no le ceban los guachiturros, pero si los fané a trueno. Encima después siente ser bueno, solo por rimar estar en su terreno. Me ceban los guachiturros y también el trueno, porque aparte de ser alto rapa, yo soy bien cumbiero. Mi estilo es más que alguien es Cristian, soy cancerrero. Pero total, me chupan huevos y vos seguís siendo zorra. Hablá de la cumbia con la mancha de la gorra. Alto tarado que ya no puede rimar. Cumbiancha y antes de rapear. Cumbiancha antes de rapear, eso hacemos en morón. Y no importa porque en el rap yo tengo progreso. Hablá de la mancha de gorra, maricón. Obvio que tendría una mancha, me salió 800 pesos. Solamente son la cote, la mancha del Don Quijote. Lo leímos en un libro para sacarlo en acote, para que los tarados lo noten. Se me hace langa, se le moja la tanga, no sé quién es Don Quijote, pero sé que ese era mi nif en Minecraft. La monía, estilo es tan real que yo te mato, poesía. Esa es la diferencia de alguien que rima y piensa que es tener la fota. Nosotros nos pasamos leyendo siempre cuentos de Lovecraft. Ante un tarado que solamente mira videos, que YouTube lo tiene espastillado cuando rapeo. Eso no tuvo sentido. Tu arte es muy precario. Es como decir aguante la pepa, yo fumo paso, me tomo un vino, ¡fuá! ¡Aguantazo! ¡Es re de barrio! Es verdad, no tuvo sentido, porque en un momento me di cuenta que no dije nada, pero si hablamos de las cosas que tuvieron sentido, entonces nos perdiste la 20 entrada. Que la pasaste hablando gilada. No hablé gilada, pasa que en eso yo no creo. Es que me encanta pasar de ronda y encima con boludeo. Tantos pibes, seguro fan de Kriptonita. Tanto que le copia las escritas. Mirá, me chupo un golo que vos digas, el hecho de rapear en el momento que te sintas uniga. Nosotros rapeamos por amor y por compasión, no por estar en grandes ligas. Y antes de que estos raperos se piensan de que rapear lo hace la vida. La vida no rapea, solo hace freestyle. Igual que yo, porque soy un animal. No griten esa boludez, se nos fue tan mal, pero sí, porque lo dije igual. Yo no tengo miedo a la muerte cuando escribo. El único que no muere es el que nunca estuvo vivo. Lo sabemos con un lío en el momento de quemarlo. Y después vimos, después vimos que dice este tarado en el verso improvisado que seguro se despoja. Se siente real cuando escribe. Los mismos tarados que se sientan media hora viendo esas hojas. Pero las hojas estaban puestas de la mesa. El hecho no es ser real, sino sentirse de la realeza. Ser real pesa. Por eso no damos cuenta que preferimos ser nosotros con propia simpleza. Pero ¿cuántos de eso desconocen? Hay muchos que no son de la realeza e igualmente la descocen. No son conocidos, sí son próceres. El estilo es tan real que el tuyo ni conoce. Nosotros somos mortales, pero nos sentimos dioses. Si le hablamos desde los doce. Hablar solamente en apariencia. Y el hecho de estar presente no es tenerte en tu presencia. Aplausos, guacho, para la batalla de media hora. ¡Bravo a la cuenta de tres, dos, uno!